Alguna vez, en alguna reunión que tuve con él, yo le hacía ver que no era necesario, o sea, que a lo mejor el propio peso de la razón lo iba a llevar a la gubernatura del Estado, a lo mejor no en esta elección, a lo mejor más adelante, pero no era necesario cambiar el discurso, o no era necesario sumarse a otros grupos políticos, que ya gozaba con cierto poder político. Sin embargo, bueno, él tiene sus propias metas personales y él tiene también su propia estrategia política, que definitivamente no la comparto. Lo que pasó con Alberto Esquer en Zapotlán es algo que pasó en muchos municipios. ¿Qué pasó? Bueno, pues que ese grupo fundador del Movimiento Ciudadano, que confió en primera instancia en Enrique Alfaro, cuando lo mejor en el interior del Estado nadie lo conocía, y que hicimos campaña por él. Desde los municipios. Desde los municipios, desde el interior del Estado, pues fuimos desplazados por personajes vinculados al PAN, militantes del PAN. O sea, eso fue una constante que pasó en todo el Estado. El Movimiento Ciudadano en el Estado de Jalisco, y lamentablemente también a nivel nacional, ha hecho un viraje a la derecha que no lo pueden evitar. O sea, de repente, Dante Delgado, quien había sido un personaje incondicional de López Obrador, hoy, quizás, sin lugar a dudas, influenciado por el Estado donde mayor presencia política tiene, que es Jalisco, pues ha decidido cambiar el corte de su partido. La construcción, después de esto, digamos, de cara al proceso electoral, sí ha requerido la incorporación de miembros de otros partidos políticos. Es decir, el movimiento se ha nutrido de otras personas que vienen de otros partidos políticos, pero también de otras personas que siguen viniendo de la sociedad civil, o incluso sin tener ningún tipo de militancia o participación política, incluso participación pública. ¿Esto genera en Movimiento Ciudadano una circunstancia nueva? Sí, por supuesto que sí, porque hay otras expresiones políticas que se van articulando en Movimiento Ciudadano. Sin embargo, lo que nosotros hemos cuidado como expresión, pues es mantener la columna vertebral, que es la misma del 2012. Al final del día, y más allá de la contienda por la gubernatura o de la contienda electoral, lo que requiere un movimiento como el nuestro es empezar a construir condiciones de gobernabilidad en el Estado. Y en eso es, digamos, esa es la explicación central a la incorporación de nuevos actores y de nuevas expresiones políticas.